Colombia hizo un llamado a evitar la violencia y la represión en Venezuela. Así lo manifestó el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, al referirse a la situación que viven los venezolanos tras unos comicios donde la oposición denuncia un fraude y las manifestaciones contra el chavismo no ceden. Maduro fue proclamado vencedor de las elecciones del 28 de julio por la autoridad electoral con el 52% de los votos, por encima de un 43% de González Urrutia, quien reivindica su triunfo, denunció un fraude y sostiene tener la mayoría de las actas que lo confirman. Anunciado el resultado, estallaron protestas que han dejado al menos 24 muertos, según organizaciones de derechos humanos y unos 2.000 detenidos, de acuerdo con Maduro. En cualquier escenario se tienen y se deben respetar los derechos de las personas, sus derechos políticos, sociales, económicos, ambientales. Varios países de la región reconocen al candidato opositor Edmundo González Urrutia como vencedor de los comicios, mientras que los gobiernos de Colombia, Brasil y México impulsan un acuerdo político en Venezuela que permita superar la crisis. Hemos invitado a que haya mucha cautela, mucha prudencia para evitar que se generen brotes de violencia. Murillo dijo que en próximos días es probable que los presidentes Gustavo Petro, Luis Inacio Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador comuniquen los avances que han tenido en esa mediación. Aunque ha sido cauto en sus declaraciones sobre Venezuela, Petro pidió el pasado miércoles un escrutinio transparente ante las graves dudas sobre las elecciones.